Música Bienvenidos al dato descifrado, como siempre tratamos de tan solo en 3 minutos llevarles a ustedes la información económica de la manera más sencilla y pedagógica además de interesante al inicio de esta temporada decembrina nos preguntamos ¿Cómo se estarán cotizando los productos navideños? Acompáñennos a descubrirlo Con la llegada de la pretemporada navideña comenzaron a verse más productos en el mercado de este estilo El tradicional panetón inició su cotización en 200.000 bolívares la primera semana del mes de octubre para luego después del 15 superar la barrera de los 300.000 bolívares en algunas marcas El pan de jamón también hizo su aparición en las panaderías a finales del mes de septiembre sobre los 100.000 bolívares y poco a poco se fue ubicando en más de 200.000 y hasta 400.000 los artesanales En ese rubro observamos que a mitad del mes de octubre las panaderías del centro de la ciudad disminuyeron la oferta o desapareció Al conversar con los panaderos estos señalaron a descifrado que determinaron que no les será rentable su producción y comercialización En los mercados populares pudimos registrar la oferta de aceitunas y alcaparras a granel a un costo de 209.000 bolívares al kilogramo de olivas en promedio y a 175.000 bolívares el kilo de alcaparras Estos ingredientes que dan gusto a las hallacas representarán un peso importante en la decisión de la familia venezolana de preparar este año la multisápida En cuanto a los juguetes y adornos navideños ya han comenzado a venderse tímidamente en almacenes y más abiertamente en las calles Algunos consideran que es preferible comprarlos ahora que es cerca de las fechas navideñas para así evitar tener que pagar un mayor precio El alquiler de árboles de navidad es también una opción propuesta por algunas tiendas del ramo en la que los adornos se cotizan en dólares 25 dólares por ejemplo un paquete de 4 guirnaldas un metro de luces oscila entre los 10 y los 30 dólares Adornos para la mesa de navidad llegan hasta 70 dólares pelas aromáticas a 40 dólares entre otros implementos propios de esta temporada Dadas estas condiciones usted está dispuesto a hacerla ya canavideña y montar su arbolito De inmediato ponemos a su disposición nuestros usuarios arroba descifrado con y arroba bpi tv por todas las plataformas Allí podrá encontrarse con nosotros para plantearnos sugerencias, inquietudes y quizás también algunas propuestas Nos encontramos entonces en una próxima edición del dato descifrado Gracias por ver el video Música